Bueno, bueno. Bueno, empiezo yo porque soy el único que tiene cara de chiste y como los que dibujan monos hacen chistes o no otros, pues quiero que me toca a mí. Buenas tardes, aquí estamos presentando el libro de Rafael Baracas, El Pizgón, Cómo lo hacen de Pemex. Mi nombre es Jesús Ramírez, bueno, no voy a presentar a todos los de la mesa, pero son más conocidos para ustedes. ¿Quieren que los presentemos? Bueno, pues aquí está con nosotros José Hernández, ustedes lo conocen. El Rapé, cuyo nombre no conozco, el Capó de Monsanto, el Rapé. ¿Y la dama? La dama con nosotros, por favor. Y bueno, pues, el Pizgón, con nosotros. Gracias, gracias. Bueno, este libro, pues en realidad es una revisión, digamos, actualizada y aumentada sobre el tema petrolero, como lo hacen de Pemex, la nueva guerra del petróleo. Pues es un libro que en esos momentos podríamos decir que es un manual de uso para los ciudadanos de este país. Cualquier ciudadano que se precie de ser ciudadano, pues debería leer este libro porque es una buena síntesis sobre el tema del petróleo, un tema que hoy es fundamental para el futuro de México, dado los intentos de privatizar ese recurso, así como el gas. Y bueno, no solo ahora ya los encarregados, los neoliberales no solo quieren privatizar el petróleo, Pemex, sino también la Comisión Federal de Electricidad y la Generación Eléctrica. En ese sentido, bueno, el agua, los bosques, el territorio, menos a los mexicanos, porque es lo único que no quieren, ¿verdad?, los superestos nacionales. Entonces, la verdad es que este libro, pues es no solo recomendable por la información que contiene, es decir, tiene una visión general de lo que, digamos, de lo que es el tema del petróleo, en la historia, en el proceso de construcción de la nación mexicana en el siglo XX, la importancia, digamos, de la expropiación petrolera, el momento en el que Lázaro Carnas decide arrebatar a las petroleras extranjeras que tenían en posesión el petróleo mexicano, pues aquí está explicado, desde el origen del proceso de la industrialización del petróleo con el porfiriato, cómo aquí se establecieron enclaves internacionales, cómo las petroleras inglesas y norteamericanas, pues prácticamente tenían un Estado dentro del Estado, tenían sus propios países, tenían su propio ejército, controlaban la vida y, bueno, tenían el control sobre la vida, el territorio y los recursos en las zonas que fueron concesionadas. Una historia que hoy quieren repetir con la reforma que piensan anunciar la próxima semana, ¿no? Entonces, este libro es de una vigencia brutal, y creo que es importantísimo recordar el origen de este producto negro y espeso que mucha gente dice que no lo ve en su vida cotidiana, que dice a mí el petróleo, ¿qué me importa? Si yo no lo veo, a mí no me beneficia. Nada más que voltense a ver lo que visten y se darán cuenta que el 90% de lo que traen es petróleo. Donde están sentados ustedes, pues están sentados sobre el petróleo. Y entonces, si empezamos a visualizar el petróleo en nuestra vida cotidiana, realmente casi todo proviene del petróleo. Están los alimentos, hay alimentos industrializados y no industrializados que contienen petróleo, ¿no? Colorantes, en fin. Y de tal magnitud es este tema que esta reedición es muy pertinente, la reedición exterior de cómo la hacen de Pemex. Pues yo felicito a Rafael por hacer el esfuerzo de actualizar la primera edición y sobre todo porque hoy es muy urgente que la gente se entere qué está pasando y qué quieren hacer con nuestro petróleo. Y en ese sentido, pues este libro está además, digamos, desde mi punto de vista, inscrito en tres grandes tradiciones. La primera es la tradición de los caricaturistas que desde el siglo XIX han sido parte de la construcción de la identidad nacional, de la conciencia crítica y política y que, bueno, pues es en esta tradición donde se escribe el trabajo de Rafael Baranjas. La otra gran tradición, creo yo, es, digamos, esta construcción de ideas complejas de un discurso sencillo para la gente de cómo temas muy complejos se pueden ser explicados de manera muy fácil, ¿no? Si lo complican más en la televisión y quieren meter a sus técnicos para que nadie entienda por qué hay que privatizar el petróleo, que esa es la manera de disfrazar y engañar a la gente, aquí podemos encontrar con elementos muy sencillos, con argumentos, con ejemplos por qué quieren privatizar el petróleo. Y la tercera gran tradición que creo yo en la que se escribe este libro, pues es la inaugurada por Rius, ¿no? Que es estos, al utilizar la caricatura y la explicación de temas socialmente importantes que se hacen llegar al gran público, ¿no? Entonces, yo creo, no les voy a explicar el contenido del libro porque si no haríamos una discusión sobre... No, pero haríamos un debate sobre el tema del petróleo, que es bastante amplio, pero sí tiene tres cosas. La primera, que es... Hay que leer este libro para darse cuenta los engaños y las mentiras que están diciendo todos los medios de comunicación. Y casi, con así, que voy a decir que con algunas excepciones, pero la televisión y la radio están mentiendo deliberadamente. Nos están diciendo que Pemex no sirve para nada, que está quebrada, que pobres mexicanos no tienen técnicos ni manera de construir investigación. En fin, como si no hubiera ocurrido la historia de México. Es más, como si no hubiera ocurrido cómo se construyó Pemex. Pemex, cuando fue a la expropiación petrolera, no había técnicos, no había industria. Eran prácticamente chatarra lo que se expropió. Sin embargo, a partir de la investigación, de la participación del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la creación del Instituto Mexicano del Petróleo, se desarrolló una de las mejores ingenierías del mundo, incluso aportes tecnológicos. Pemex, para el momento de auge, estamos hablando de finales de los años 70, era una de las principales empresas aportadoras de tecnología e investigación científica. Entonces, no es verdad que, incluso las petroleras en 1938 hicieron un vacío, un boicot, apostando a que México no era capaz ni siquiera de hacer gasolina. Y el Instituto Politécnico Nacional desarrolló la materia prima, un derivado de plomo, para poder hacer el octanaje y la gasolina regular. Entonces, sí ha sido capaz México de sacarlo, y hoy lo sigue siendo capaz. La segunda cosa que me parecería importante decir es que frente a esos argumentos falaces del señor Joaquín Cotwell, que por cierto es uno de los grandes empresarios de las gasolinerías en México, ahora resulta que todos los promotores de la reforma tienen intereses en la industria petrolera. Y si me ponen el nombre del secretario, el director de Pemex, creo que era miembro del Consejo de Administración de OHL. Por cierto, que Pemex le acaba de dar hace menos de un mes un contrato para la construcción de una planta de hidrógeno y para terminar el gasoducto en Cadereta. Y entonces, nos acabamos de amanecer esta semana con una noticia de que Georgina Kessi, la secretaria de Energía, pues ahora está en Iberdrola. Y entonces resulta que todos los funcionarios que han promovido primero la reforma de 2008 y ahora, la de 2013, pues tienen intereses en el petróleo. Entonces, pues realmente, y en realidad lo que estamos viendo es que son empleados de las grandes petroleras y les van a regalar las migajas para que aprueben esta reforma. Entonces, creo que sí sería interesante o importante decir que ni Pemex es la peor empresa de México, por lo contrario, es la gallina de los huevos de oro. Pemex es la empresa más rentable de México. Pemex es la empresa más rica de México. Incluso si sumamos todos los ingresos de las 10 empresas más importantes que cotizan la bolsa mexicana de valores, el equivalente de sus ingresos brutos son los equivalentes a los ingresos de Pemex. Pero si comparamos con las utilidades, eso que ahora llaman rentabilidad, con las utilidades y la rentabilidad, todas las empresas y corporativos que cotizan la bolsa mexicana de valores juntos no le llegan a Pemex. Por eso quieren la riqueza petrolero. Pemex es la empresa número 13 en toda América y es la empresa número 34 a nivel mundial. Entonces, estamos hablando de que, y yo termino con este dato para que darles el paso a los compañeros, Exxon, que es la principal petrolera del mundo, pues tiene apenas 3 mil millones de dólares en ganancias en el año 2011 por encima de Pemex, de utilidades, antes de impuestos. Porque, digamos, hablando de rentabilidad, la rentabilidad de Exxon es mucho menor que la de Pemex. Exxon vende, digamos, con datos de 2011, 446 mil millones de dólares, ya reduciendo los costos de operación, los impuestos que tienen que pagar en otras naciones, etcétera, etcétera, su utilidad es algo así como 79 mil millones de dólares, casi una cuarta parte de todas sus ventas. Pemex, que vendió una cuarta parte, es decir, más o menos 115 mil millones de dólares en 2011, sus utilidades fueron, antes de impuestos, de 76 mil millones de dólares. Estamos hablando que es la gran empresa, la más rentable empresa petrolera del mundo. Y entonces lo que está sucediendo es que hay un control de los medios de comunicación y de la información técnica para venderle la idea a los mexicanos de que entreguen su petróleo. Y eso significaría, hablando en palabras de Lázaro Cárdenas, entregar la soberanía económica al país. Entonces lo que está en juego en esta reforma no es el petróleo ni la electricidad, es el país, es el futuro de los mexicanos, es la soberanía nacional y los derechos que tienen las futuras generaciones. Por eso es tan importante difundir información y hacer llegar libros como el de Rafael Barajas, el Fisbón, a la población, para que no se dejen engañar, para que no se dejen vender. Y creo que es importante recordar lo que está pasando en otros países. Es el momento en que México despierte y defienda lo que es suyo, porque si no, lo van a arrebatar y además, como nos están veniendo espejitos, que no van a ser. Porque ya sabemos cómo se comportan las petroleras en el mundo, que solo llegan, saquean y no pagan. Y es el modelo minero. Y por decir algo, ya para terminar, voy a hacer un dato más. Si sumáramos lo que dejan de pagar las mineras con su producción el año pasado, es el equivalente de lo que Pemex paga en impuestos. Nada más para que vean que si hay dinero, solo que se beneficia a una minoría con un gobierno que está a su servicio. Entonces, pues es hora de que los mexicanos despertemos. Y como dice este, es la nueva guerra del petróleo que no se convierte en una guerra contra México, sino una lucha de los mexicanos por la defensa de su soberanía y sus derechos. Si recordamos lo que fue la guerra del agua y la guerra del gas en Bolivia, que ahí se zanjó el cambio político y social y cultural en Bolivia, fue la defensa de los recursos naturales. Recordemos lo que hicieron los bolivianos en el año 2002 y después lograron el cambio político y cambiaron al régimen político, incluso la constitución y un nuevo Estado. Pues tomemos el ejemplo de lo que hicieron en Bolivia y hagamos que esta guerra del petróleo sea una guerra a favor de los mexicanos, sea una lucha por la reivindicación de los derechos, de los recursos naturales en beneficio de todos. Muchas gracias y les recomiendo ver el saludo. Pues coincido completamente con lo que dijo el compañero, yo creo que este libro debería de ser un libro de texto, gratuito, porque con todo el plato de fotografía, pues ya estamos en esa época, pues yo creo que ya de una vez, porque lo más que sí puede ser más divertido. Entonces ese es mi primer secreto. Vamos a mandársela a Peña Nieto para que se lo haga llegar a Chuaipé. Y no sabe leer, ¿verdad? No lo que sabe. Entonces, a mí lo que yo me estaba viendo con todo este rollo de los medios y comunicaciones, es esta manera tan chistosa e inútil con la que tratan de hacer, de crear eufemismos para tratar de convencernos de las ventajas de la reforma energética, ¿no? Ya saben cómo le dice liberalizar y profesionalizar, con la inversión y no sé qué rollo. ¿Cómo? Modernizar, claro. Entonces, yo quiero acabar dando una muy breve lista de eufemismos que aquí el equipo pensamos que podría suplir la palabra de Peña Nieto. Es muy breve, ¿eh? Por ejemplo, tenemos la de tonto, la de bobo, menso, asno, güey, cornoque, bequetrefe, pelapustán, imbécil, estúpido, inepto, tarado, tarugo, idiota, sonso, soquete, vendido en civil, caca, sabandija, mamón, totero, malona, maldito tetazo, lelo, burro, cerdo, bastardo y pendejo. por eso estamos como estamos. Hace un momento que Jesús decía que este libro del Fisgón retoma varias tradiciones en México, como la tradición de la tradición de la caricatura, de la caricatura crítica, la tradición de los libros historietas de Ríos. Yo creo que, olvido mencionar una tradición también muy arraigada en México, que es la bonita tradición de la venta de la riqueza nacional. Durante muchos años esta tradición ha estado muy, muy arraigada en México, y yo creo que el gobierno actual lo que quiere es continuar con esa tradición, que no se pierdan las tradiciones mexicanas, y el vender la riqueza de México, que me parece que es una tradición que ellos se creen en la necesidad de seguir cultivando. Bueno, ya se sabe que se suponía que el día de antiguo, el miércoles, Peña Nieto iba a presentar su propuesta, la propuesta del gobierno federal para la reforma energética, que finalmente se pospuso, hubo varias especulaciones de por qué se había pospuesto esto, unos decían que porque estaban temerosos de la reacción del movimiento en protesta por la reforma energética, ya ven que decía el presidente del PRD que se podía despertar el México bronco, otros decían que no, que era porque estaban llegando todavía acuerdos dentro de lo que es el Pacto por México para afinar detalles. Entonces, yo supuse, y sin cartón al respecto, que lo que estaba pasando era que los que habían escrito la propuesta de reforma, estaban haciendo la traducción del inglés al español. Pero bueno, ya, hoy me enteré, les quiero pasar a la exclusiva, que lo que sucedió realmente es que se enteraron que iba a salir este libro. Entonces, Peña Nieto se preocupó mucho, porque dijo, ¿a poco tengo que leer un libro? No me chingues. Entonces el libro salió, bueno, ya está a la venta, se ocuparon mucho y dijeron, no, vamos a parar, vamos a posponer la presentación de la reforma, porque el Peña Nieto les dijo, llamó a una reunión urgente y dijo, vamos a pararlo, vamos a posponerlo, porque necesito que alguien me lea a ir. Se alcanzaron varias posibilidades, había una que era que esperarse a que se hiciera la película del libro, para que Peña Nieto la viera y a ver si entendía algo. Pero bueno, finalmente esto, bueno, ya se postuso para la semana que entra, creo que no van a hacer película, pero sí, se la están, están haciendo una adaptación con muñequitos de preschool, para que a ver si se logra entender. Y efectivamente, como bien han dicho Jesús, Chorrapé, hay muchas mentiras que se están diciendo acerca de la reforma energética y desgraciadamente todas estas mentiras, toda esta mala información, toda esta manipulación, es muy común que llegue a campo fértil. El otro día en Twitter, le dice la donna que soy el terror de Twitter, un tuitero me preguntó o me pidió que le dijera cinco razones por las cuales el petróleo no debía, o Pemex no debía privatizarse. Yo le contesté, ya ven que en Twitter hay que contestar con menos de 140 caracteres, yo le contesté, te doy una. Una tercera parte de la economía mexicana está basada en Pemex. No le pareció suficiente y se armó ahí una discusión con otros tuiteros. Me llamó mucho la atención los argumentos que daban algunos, pero había uno que sí me dejó apantallado. Y manejaba un argumento, entre comillas argumentos, diciendo que... Este argumento muchos utilizan y que es verdaderamente ridículo. Que si Pemex es de todos los mexicanos, pues ¿por qué no nos lo pagan a nosotros? ¿Por qué no nos dan el dinero a nosotros? Y bueno, alguien le explicaba de muy buena fe, diciendo, bueno, pero es que sí, pero el petróleo influye en muchas cosas y gracias a eso, a las ganancias que hay del petróleo, pues se invierte en una serie de cosas. Y él dice, no, 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 pero yo no quiero que el gobierno me dé nada, yo quiero que me dé un cheque mejor. Entonces, bueno. Cuando uno ve estas discusiones, empieza uno a dudar un poquito de los niveles de evolución y es cuando uno dice, bueno, afortunado o desafortunadamente, libros como estos son muy necesarios. Para poder entender y para poder lograr que mucha gente entienda la importancia que es que un sector estratégico como es el del petróleo permanezca siendo manejado por el Estado mexicano. El poder tener en un texto, en un libro, no sólo argumentos de peso, sino una historia real, una historia con datos reales de cómo se ha manejado el petróleo en México. Y además, que tenga monitos, pues es bastante bueno. Yo no sé si Peñalito lo vaya a leer, bueno, estoy seguro de que no lo va a leer, pero tal vez alguien se lo lea, tal vez sí hagan la versión. Es que ni con monitos lo entiende. Pero bueno, de entrada ya se pospuso la entrega de la propuesta. Lo que sí ya se anunció es que el PRD va a hacer una consulta y parece ser que también él quiere hacer una consulta. Yo hoy en la mañana estuve en contacto con gente que me pasó información y traigo algunas de las preguntas que se van a hacer en estas dos consultas. Pero aquí lo que es la encuesta que va a hacer el PRD son algunas de las preguntas que van a hacer próximamente. Por ejemplo, dicen los PRDistas, ¿está usted de acuerdo en que debe modificarse el marco fiscal de Pemex para que los partidos tengamos más recursos? ¿Está usted de acuerdo en que lo que tiene que ver con el subsuelo se negocie en el subsuelo? ¿Inciso A? ¿Sí? ¿Inciso B? No le veo ningún problema. Es más, en el subsuelo no veo nada. Otra pregunta es, ¿está usted de acuerdo en que es absurdo y portar tecnología extranjera habiendo entre nosotros expertos en aguas profundas como el compañero Chucho Ortega? Inciso A, ¿sí? Inciso B, ¿cómo no estar de acuerdo? Otra es, ¿está usted de acuerdo en que la extracción y refinación del erario siga siendo hecha por nosotros que somos mexicanos? ¿Por nosotros se entiende los partidos políticos? Inciso A, ¿sí? Inciso B, yes, of course. Y la última es, ¿está usted de acuerdo en que debemos defender enérgicamente inciso A, nuestras diputaciones? Inciso B, nuestras senadurías. Inciso C, nuestras gubernaturas. Inciso D, nuestras prerrogativas. Inciso E, A, el petróleo. Esas son algunas de las preguntas de la encuesta del PRD. Pero la encuesta del PRI, también va a hacer su encuesta. Ya dijo Camacho Quirós que van a defender su propuesta de reforma energética en las calles. Más precisamente en Wall Street. Una de las preguntas de la encuesta del PRI es, ¿está usted de acuerdo en que el papucho de Enrique Peña Nieto se merece que lo ponemos en su reforma energética? Inciso A, claro. Inciso B, ¿quién soy yo para oponerme? Otra pregunta, usted que no sabe nada de estas cosas, ¿pondría en entredicho la sabiduría de Aguilar Camini y Enrique Krause? Inciso A, nunca. Inciso B, no sé en qué estaba pensando. Otra es, ¿cuántos doctorados tiene usted en Harvard o Yale para atreverse a opinar sobre reformas energéticas? Inciso A, perdón. Inciso B, acepto que fui un loco. Estas son algunas de las preguntas de estas encuestas. Próximamente, se van a presentar. Entonces, yo les sugiero de todo corazón que antes de que les vayan a hacer alguna de estas encuestas, lean este libro y cuando lleguen las encuestas, con toda seguridad, las manden a la chinga. Vamos a hacer el procedimiento formal para la presentación del libro de Rafael Barajas del Fisgón, para lo cual me haría un pequeño discurso introductorio que tendré el honor de leer para ustedes. Estamos reunidos hoy en este evento modernista, que busca la consolidación del mexichero, quiero decir, de mexichero, como lupanar del petróleo nacional. Esta nueva era, en donde el valor moral de las cosas ha llegado a niveles admirables, de innovación, honradez y decencia, requiere también de su propia enchilada completa, como dijera aquel disigne benemérito del tetra hidrocanalino, don Vicente Fox Quesada, hablando de otra cosa que para el caso da para lo mismo que es decir el provecho de los Estados Unidos. Y por ello, en ese afán de desarrollo y progreso, el pueblo de México subió en julio del año pasado en un ejemplar ejercicio, sino democrático, sí, suriamamático, de regresar al poder a ese nuevo partido que desde siempre ha buscado nuestro bienestar y crecimiento. Ese partido que desde diciembre pasado nos gobierna con un delicioso estilo vintage, clásico, retrospectivo, pero muy modernista, y sobre todo muy humano. Me refiero al Partido Revolucionario Institucional. Prueba de este fresco estilo acronizante es el hecho de regresar al imaginario colectivo social a figuras que antaño nos dieran identidad y alegría, como es el caso del señor ciudadano Raúl Salinas de Bortani, o muy recientemente el caso del señor Rafael Caro Quintero, en quienes la nueva justicia ha demostrado sus alcances y capacidades indulgentes. Este partido que ha demostrado además tener la capacidad de conquistar la admiración de quienes otrora fueran antagonistas, como el licenciado Grato Ramírez, quien reconoce en el nuevo gobierno el inminente avance de Mexichén, quiero decir, de México, o aquellos que a través de sus gestiones demuestran dicha admiración en las buenas obras que van consensando en el Pacto por México, como el corruptible señor Sandrano, o el íntegro señor Marcos. A ese gobierno, a los nuevos de siempre, a esa polilla de la vanguardia, a estos dinosaurios del high-tech, debemos este gran proyecto de rescate de la nación, al que humildemente llaman reforma energética y que nosotros llamamos ¿cuánto por el que hacer? Con todo lo que causa, el proyecto está lleno de enemigos y para ello es merecer su defensa y salvaguarda. Por ese motivo y para entender que el petróleo de México no está en vías de privatización, sino de constructiva y sana prostitución, todas en el nivel de vida que el pueblo de México, quiero decir, del pueblo de México, presenta ante ustedes al mejor hombre que pueda tener esta misión de defensa y que hoy nos presentará el libro donde seguramente ahonda en relación a estos problemas y que nos hará entender que como dice el dicho, más vale pajaritos en mano que 100 miligramos de hidrocarburos. Con ustedes, el señor Rafael Barajas Durán. Yo les quiero confesar que originalmente hice este libro no para publicarlo, lo hice para que lo leyera Enrique Peña Nieto. Yo le dije, bueno, si no lee textos, pues a hacerle monitos, no vamos a hacerle monitos para que lo sé, pero no, resulta que hay que explicarle los monitos a Peña Nieto. Entonces, esta es una de las razones por las que se ha retrasado la presentación de la reforma de Peña Nieto, porque no se atreve a presentarla. Yo creo que le da pena y hay que, son varias las razones, aparte de las que mencionó Pepe, por supuesto está el hecho de que tenía que leer algo y no puede, si no es en Teleprompter no puede leer las cosas, si tiene el libro sobre todo no, no tiene una inhabilidad, si la letra está muy chiquita, él no sabe hacer eso. Entonces, esa es una de las razones por las que se retrasó la presentación de la reforma y la otra es la siguiente, es decir, no sé si ustedes se han dado cuenta, si han leído los periódicos, pero ha habido una ola de criminalidad brutal en el país en estas últimas semanas y ha habido un operativo anticrimen, entonces como parte del operativo anticrimen decidieron posponer la entrega de la reforma de Peña Nieto, porque esa reforma sí es un robo en serio, es un robo en forma a la nación, entonces decidieron ponerla en otro contexto. Efectivamente, el proyecto del libro, la idea del libro es dar una visión muy didáctica, muy general, a grandes rasgos de lo que es la historia del petróleo en México y también presentar en términos llanos, en términos muy sencillos, toda una cantidad de información que ha venido produciendo la prensa alrededor del petróleo y que es muy fuerte y que efectivamente nos lleva a conclusiones muy diferentes a las que está manejando el consenso mediático en nuestros tiempos. Hoy en día el consenso mediático nos está empujando esta reforma y nos dice cosas que son realmente fantásticas, nos dicen cosas como por ejemplo que México que esta es una reforma que es una reforma que va a abrir Tenex a la iniciativa privada pero que eso no es una privatización. Si lo abran y perdón, aquí hay un problema muy sencillo, si lo abran a la iniciativa privada es que van a privatizar. Yo no sé de dónde sacan que van a abrir la industria privada pero que eso no es sinónimo de privatizar. Por supuesto que es una privatización. nos dicen por ejemplo que es una reforma de corte cardenista. Yo supongo que lo están planteando porque piensan entregar hasta el puerto de Lázaro Cárdenas y no me lo explican. Nos dicen que es una reforma que va a modernizar Tenex pero revisamos la reforma es decir si revisamos las iniciativas lo que se ha dicho lo que han planteado no se habla de hacer nuevas inversiones en tecnología no se habla de hacer nuevas inversiones en las plantas etc. entonces ¿de qué modernización se trata? Entonces ya nos dicen bueno es que México es un fenómeno atípico en el contexto internacional porque México sigue teniendo un sistema energético es una anomalía es un sistema energético muy cerrado bueno sí sí lo es y es justamente lo que le ha dado equilibrio a este país a lo largo de 75 años una de las pocas cosas que le han dado estabilidad económica de la nación mexicana en todos estos tiempos incluso en estos tiempos de saqueo neoliberal ha sido el petróleo entonces FONTUK es una anomalía a nivel internacional pero para nosotros es la norma y no nomás es la norma sino que es una norma deseable porque nos ha hecho mucho bien mantener el petróleo mexicano a pesar del saqueo luego nos dicen hay una cosa que es increíble vienen los administradores del petróleo es decir vienen ahorita viene Pedro Joaquín Colto y como antes vinieron todos los muriños y los felipes calderones a decirnos que Pemex está en una situación administrativa pésima sin duda que lo está por supuesto que hay problemas que Pemex presenta problemas de corrupción graves pero en ese caso lo que tenemos que hacer es revisar quién lo ha administrado y cómo lo han ido administrando y lo que vamos a ver es que lo han administrado o realmente es un caso de retraso mental brutal lo que tenemos o bien es un caso de mala fe incuestionable y yo me tiendo a inclinar por la segunda respuesta yo estoy convencido que a Pemex lo han mal manejado a propósito con la finalidad expresa de privatizar es decir en la era neoliberal nosotros sabemos que el modelo funciona básicamente con tres lógicas tiene tres grandes políticas la primera es establecer tratados de libre comercio la segunda establecer políticas de desregulación de capital es decir darle todas las libertades a los señores del dinero y la tercera es privatizar las empresas del estado entonces cada que quieren privatizar las empresas del estado hacen lo mismo primero las ponen en quiebra las mal manejan las mal administran después las sanean después las ponen en venta entonces el problema es que a estas alturas nosotros ya sabemos que las privatizaciones no son la salida no son la panacea no son una buena alternativa ante la crisis de estas empresas han privatizado un montón de cosas y en todos los casos nos prometieron lo mismo nos prometieron que eso iba a ser en beneficio de la nación en beneficio de todos los mexicanos que iban a bajar los precios del teléfono de los ferrocarriles de la gasolina de quien sabe que todos nos lo han prometido y ha redundado en todo lo contrario privatizaron teléfonos de México y los perdón pagamos una de las telefonías más caras del planeta y el dinero que antes se regresaba a la nación que antes se invertía en la nación ahora queda en manos de una sola persona que es el hombre más rico del planeta o el segundo hombre más rico del planeta según el día también tenemos que ferrocarriles nacionales decían que daban muy mal servicio lo resolvieron muy bien ferrocarriles ya no da servicio ya se cerraron las líneas de ferrocarril nos dijeron que la banca que era un drama que México tuviera una banca nacionalizada privatizaron la banca y acabamos pagando un fobacroa que acabamos con un fobacroa que nuestros nietos no van a acabar de pagar es una brutalidad lo que están haciendo entonces ya no pueden argumentar ya no pueden decir que las privatizaciones son buenas entonces disfrazan el tema dicen que se trata de una modernización que se trata de una reestructuración que no están reestructurando Pemex es decir si nosotros revisamos con cuidado lo que están planteando estos señores vamos a ver que lo que están haciendo es una entrega de una parte importante de la renta petrolera y hay que entender una cosa con los señores neoliberales estos señores han ido haciendo sus reformas de manera muy pausada de manera muy lenta muy organizada muy programada no hicieron las reformas de golpe en la década de los ochentas las han ido haciendo de a poquitos y a partir de esos cambios pero a la larga esos cambios sí implican cambios muy profundos y cambios de fondo que sí nos han afectado a los mexicanos en serio entonces de la Madrid hizo unos primeros intentos por privatizar de alguna manera la industria petrolera y lo hizo de una manera muy mañosa lo que hizo fue declarar que la industria petroquímica secundaria pues ya no era todo lo que era la industria petroquímica secundaria entonces originalmente había una serie como de 17 o 20 productos catalogados como de productos de industria petroquímica secundaria y solo dejó en 3 o 4 o en 5 una cosa increíble eso ya fue una forma de privatización después vino el señor Carlos Marinas de Gortay hizo un esfuerzo enorme por desestructurar Pemex y reorganizó Pemex hizo un Pemex internacional y Pemex quién sabe qué de manera que el Estado que los mexicanos pudiéramos no tuviéramos facilidad para tener un control sobre la administración y hay sectores de la comercialización de Pemex que están estructurados a partir de empresas privadas que operan fuera de México es un escándalo todo esto que ocurría y bueno se hizo lo mismo y Fox hizo su reforma energética también empezó a privatizar Pemex Calderón hizo su intento de reforma energética y uno diría bueno no es tan grave lo que ocurrió con Calderón perdóname pero si es muy grave lo que ocurrió con Calderón lo que la reforma de Calderón ha permitido que se le concesione a empresas extranjeras un montón de campos petroleros a todo lo largo del país y el problema es que la reforma de Peña Nieto es un complemento de la reforma de Calderón es simplemente digamos cerrar la pinza para permitir la apertura del petróleo mexicano a las grandes empresas petroleras extranjeras lo que sabemos todavía de esta reforma es poco pero lo que se ha filtrado es muy grave es decir y además es muy curioso porque lo empezaron filtrando en Estados Unidos y eso ya de suyo trae un mensaje de por qué no lo vienen a decir a México por qué no tienen que ir a decir Estados Unidos tipo que les sirve a los Estados Unidos y en Estados Unidos lo van a recibir bien esa es la única explicación y lo que han planteado es muy serio primero Calderón ha planteado que se trata de una reforma de fondo que se trata de una reforma que quiere darle seguridades a los inversionistas extranjeros y por lo tanto es una reforma que se plantea cambios constitucionales esto implica cambios de fondo al artículo 27 constitucional y eso señores no lo podemos aceptar la segunda cosa que otra de las cosas que han trascendido ah bueno Calderón Peña Nieto ha dicho que es una reforma que busca cambiar las reglas del juego de la industria energética nacional las va a cambiar y en detrimento de los mexicanos en beneficio de las multinacionales petroleras y lo que filtraba al mismo tiempo al Wall Street Journal altos funcionales del gobierno mexicano es que se está planteando en otorgar concesiones de explotación a 25 años perdóname esto es muy grave esto es muy grave porque además hacer las concesiones de explotación de exploración a explotación y lo que quieras a 25 años esto quiere decir que los mexicanos durante 25 años no tendremos el control de esos pozos petroleros y además concretamente está planteando darle esta concesión en aguas profundas en los yacimientos de aguas profundas que además es muy chistoso porque bien sabemos que una parte importante que hay yacimientos muy importantes pero el grueso de los yacimientos probados en México están en aguas intermedias que es donde Pemex tiene una tecnología probada de exportación Pemex es líder mundial en la explotación en aguas intermedias y eso es lo que van a buscar explotar primero con esas concesiones el problema de otorgar las concesiones a las empresas extranjeras es muy serio lo vivimos aquí en México a principios del siglo XX el problema es que si tú le dejas a las empresas extranjeras estas concesiones pues ellos van a hacer lo que quieran con esas concesiones y no te van a dar cuentas claras imagínate tú que le cedemos a la Shell o a la Exxon una explotación un yacimiento en el que hay una explotación de un millón de barriles diarios sacan un millón de barriles diarios y te dicen híjole mano nos ha ido re mal solo hemos podido sacar 25 barriles y aquí te damos tu lana por tus 25 barriles y déjanos a nosotros porque estamos teniendo pérdidas y como es un negocio conjunto me tienes que pagar porque estoy teniendo pérdidas muy grandes mira entonces el problema es cómo presionamos a estas empresas para que nos den cuentas claras sobre todo porque una de las cosas que se han planteado en la reforma de Calderón y que se están planteando en esta reforma según ha trascendido es que parte importante una parte de los litigios se van a llevar a los tribunales internacionales entonces es una pérdida neta de soberanía y la otra cosa que también es muy grave del proyecto de los trascendidos de Wall Street es que entre otras cosas se le plantea se ha planteado entregarle a las multinacionales petroleras extranjeras la explotación de gas shale y del petróleo esquisto bituminoso que es el futuro de la energía de la industria petrolera a nivel mundial es riesgo explotar petróleo esquisto bituminoso y todo eso pero es el futuro de la industria entonces entregar eso es gravísimo entonces miren quien dice que esto no nos afecta y que ellos no reciben dinero cash del petróleo etcétera etcétera pues la verdad están mal están peñaneteando gacho porque por supuesto que el petróleo nos beneficia a todos es decir si entre el 35 y el 40% del presupuesto de México viene del petróleo eso implica que el 35% de las becas de los programas asistenciales de los proyectos de infraestructura de los proyectos de generación de trabajo todo eso viene del petróleo imagínate que nos lo quiten y eso por supuesto que nos lleva a un problema de fondo que está vinculado con aquello de lo que yo les hablaba al principio de mi intervención que es el problema de la inseguridad y es que miren México tiene realmente muy pocos ingresos de divisas México tiene importantes ingresos de divisas por el petróleo tiene importantes ingresos de divisas por el dinero que nos mandan los migrantes y tiene importantes ingresos de divisas hay que decirlo por el narcotráfico entonces mira es claro que el dinero de los migrantes ha bajado en los últimos años y va a seguir bajando entre otras cosas porque Estados Unidos ha implantado toda una serie de medidas proteccionistas para impedir que los mexicanos sigan entrando bueno que los mexicanos y los latinoamericanos sigamos entrando a Estados Unidos y saquemos dinero y además todo el proyecto migratorio de Estados Unidos va a implicar que a la larga a largo plazo se va los mexicanos que están allá van a dejar demandar dinero poco a poco pero los van a dejar demandar ya está pasando entonces esa fuente de divisas se nos está cerrando si se le entrega el petróleo a las multinacionales extranjeras esa fuente de divisas también se nos va a cerrar se va a ir cerrando poco a poco entonces ¿cuál es la gran fuente de divisas que vamos a tener en México? pues en largo entonces la entrega del petróleo es vamos es un problema de seguridad pública es un problema de seguridad nacional es un problema de estabilidad es un problema de soberanía es un problema de todo es decir la gente no se la gente no se ha dado cuenta de lo grave que es esta iniciativa petrolera es una iniciativa que efectivamente atenta contra la nación es un disparo al corazón de la nación tenemos que parar esta iniciativa y quiero decirles una cosa no podemos confiar en nuestros representantes políticos por desgracia a mí por supuesto el PAN hasta por razones históricas está apoyando esta iniciativa y otro día estaba haciendo un recuento de cuántos abogados de empresas petroleras estaban en la fundación del PAN y estaban todos todos abogados de empresas petroleras que apostaron que litigaron contra el gobierno de Cárdenas contra la expropiación petrolera están en la fundación del PAN para el PAN es un problema es una reivindicación histórica el regresarle el petróleo a las empresas petroleras americanas entonces con el PAN podemos contar el PRI ya sabemos que es el que está impulsando esta iniciativa y además es increíble porque hoy Claudia Schleinbaum escribe un artículo que es muy bueno en el que dice bueno los argumentos que nos dan para la privatización son muy enderes dicen que se está acabando que no explotamos lo suficiente de veras tenemos que explotar tanto porque si nos seguimos esta lógica nos vamos a dar cuenta que lo que ha pasado en los últimos 30 años es que México se ha ceñido a la agenda petrolera de Washington no una agenda petrolera mexicana tenemos que regresar a una agenda petrolera mexicana el petróleo el que está en el subsuelo no se nos va a coscaguar no se nos va a pudrir por estar en el subsuelo el petróleo al contrario va a aumentar su valor porque se va a hacer más escaso con los años el petróleo es una fuente de riqueza enorme entonces no es es decir esto de que se están agotando las de que ya no estamos explotando sacando tanto petróleo como antes a mí no me preocupa es decir además los ingresos del PNEC siguen siendo muy buenos luego que en fin los argumentos de fondo son una que hay una lógica en el liberal detrás de todo esto es decir estos señores están convencidos de que si hay que privatizar porque eso es eso es lo correcto eso es lo que hay que hacer eso es lo justo nosotros sabemos que no nosotros sabemos que las privatizaciones hacen fracasos y un horror para nosotros y el otro asunto que está ahí pendiente es el tema de los dineros es decir yo no sé a quien en quien va a operar estas concesiones pero hay mucha gente que se va a hacer extraordinariamente rica con estas operaciones de concesiones de explotación de pozos de concesiones de territorio etcétera 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 y saben que no somos nosotros esa riqueza no se va a socializar porque las empresas multinacionales tienen la fea costumbre de corromper a que se dejen a medida que van pasando bueno y el otro problema que tenemos es bueno y que están haciendo los legisladores del PRD allá adentro hay un problema de fondo que están haciendo en el pacto por México avalar el pacto por México es avalar todas las avalar todas las reformas no solamente las reformas educativas o la reforma en telecomunicaciones es también avalar esta reforma aquí hay un problema de fondo es decir Andrés Manuel el otro día decía nos aliamos con el PRD siempre y cuando el PRD se salga del pacto yo creo que tiene razón no podemos mantenernos es decir ahí hay un juego muy viciado en este sector que está por un lado negociando el pacto y por el otro lado diciendo que se oponen a las reformas que jueguen claro que hablen claro y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es exigirles que se salgan del pacto exigirles que jueguen limpio y exigirles que se alineen a la defensa del petróleo y yo lo que lo que lo que traté de hacer con este libro aparte de que Peña Nieto lo leyera cosa que no lo logré es lo que traté de hacer con este libro es darle a la gente que va a defender el petróleo herramientas argumentales un cuerpo argumental lo suficientemente documentado para que pueda defender el petróleo con firmeza y de eso se trata entonces miren vamos a movilizarnos y vamos a tener que movilizarnos para defender el petróleo este libro no pretende ser más que una herramienta para eso y muchas gracias pasamos a una ronda de preguntas y respuestas y nosotros preguntamos y ustedes los responden ¿les parece? ustedes preguntan y Jesús les contesta ¿qué hacemos? bueno empiecen preguntando ustedes ¿quién tiene alguna pregunta? lo único que quiero decirles es que pueden ver Índigo Medias sacó un reportaje del Ollo Negro de Pecos hay que todas las 11 petróleas que no tienen que dar nada nada aquí en Celerar y a dónde se dar todo por supuesto ¿alguna otra pregunta? sí ¿qué posibilidad habría de hacer estos foros en otras ciudades porque sí es importante todo cómo estás acumulando ¿no? para concientizar pues a la gente que sí le está difícil pues sí mira yo creo que no solamente es una posibilidad es algo que tenemos que hacer y algo que tenemos que promover complementando lo que decía la compañera hay un reportaje de Fátima Monterrosa de Televisa que se hizo a partir lo hizo a partir de la ley de acceso a la información en el que documenta por ejemplo el dinero que se le ha dado al sindicato petrolero entonces tú dices bueno ¿por qué está tan dócil el sindicato petrolero si es la base de su trabajo? entonces bueno pues es muy claro porque entre enero de 2005 y julio de 2007 solamente el señor pasaron por las manos de Romero Deschamps más de 1408 millones de pesos hay un corrompidero impresionante Pérez es efectivamente un hoyo negro y lo han mantenido como un hoyo negro lo que nosotros tenemos que hacer es que existen cuentas claras ¿no? ¿hay otra pregunta? Sí Mucha gente debe reconocer a los gastos y a los gastos están llamando a hacer una consulta y la gente es que se va a el propio de la todas las instituciones y cómo hay que llenar las hojas y a dónde hay que mandar si se logran dos instituciones el gobierno tiene la obligación de hacer una consulta por el resto creo que es una cuestión de todo ¿está bien? muchas gracias por la información y creo que es algo que hay que mandar ¿cómo nos podemos organizar para que esto realmente se haga pero ya? a ver yo voy a pasar el solito bueno yo creo que está muy bien de las consultas populares y la información es muy importante desgraciadamente la reforma política que aprobaron hace poco no tiene ley reglamentaria entonces ni la iniciativa popular ni la consulta popular ni el referéndum se pueden operar porque no hay manera de no hay un reglamento para poder operar entonces quien diga que puede llevarse al referéndum en estos momentos pues realmente está mintiendo porque no es posible lo que sí está claro es que pues ¿cómo necesitamos organizarnos? y hay que organizarnos pues a partir de lo que somos no hay que inventarnos grandes cosas a partir de los vecinos de los compañeros de trabajo de los compañeros de escuela y compartir la información y a partir de eso también pues hacernos oír escuchar nuestra voz ir al Zócalo el 8 de septiembre porque no solo vamos con Andrés Manuel vamos dos mexicanos de todo el país vamos a ir a expresar nuestro rechazo a la privatización del país no solo del petróleo también de las minas también de los bosques del agua nos están queriendo robar nuestro país y tenemos que hacer conciencia de ello entonces es el momento de salir o salimos ahora o cuando ya queramos salir pues ya será en un territorio ajeno que no nos pertenecerá más que a la Halliburton a la Shell a la Cherron a Texaco Exxon etcétera es decir vamos a hacer más foros pero lo que lo que procede es que nos organicemos y que la hagamos perdón de terrible jamón es decir de escandaloso que la hagamos de Pemex en serio que ahora sí nosotros sí la hagamos de Pemex porque lo que sí lo que están haciendo sí es un robo a la nación ¿alguien más? creo que no se ve bien el extremo de lo que sería un Pemex privado en otras partes del mundo que han fallado el modelo el modelo neoliberal se han llegado inclusive a conciliarnos a guiarnos o sea es más impuestos y aparte todo todo imaginémonos inalignarnos la gente que viene en una cama es curioso porque nos ponen como ejemplo y como modelo lo que es Petrobras no Petrobras es la meta porque es un sistema mixto de participación etcétera pero vino hace unos vino hace en 2008 vino Sequeira Fernando Sequeira que es el jefe de ingenieros de Petrobras que sí sabe cómo está el asunto allá y vino también hace poco y lo que nos dijo es muy adarmante en Brasil las petroleras prácticamente no invirtieron nada y se quedaron con el grueso de la explotación petrolera es decir nos dicen bueno claro que se va a compartir la renta petrolera pero esto varía porque hay contratos en los que las empresas petroleras se quedan solo con el 10% y contratos en los que se quedan con el 90% esto es cierto hay contratos del 10% hay contratos del 90% pero el promedio es de arriba del 80% las empresas petroleras se quedan con arriba del 80% de las ganancias petroleras esa es la perspectiva de los contratos a 25 años esa es la realidad de la industria a nivel global ahora también estamos ante un fenómeno que es bien complejo es decir estamos ante un sistema que está funcionando que es un sistema global que es adicto al petróleo es decir el sistema funciona con petróleo el sistema necesita cada vez más petróleo pero esa lógica esta industrialización petrolera daña entre otras cosas al planeta lo está destruyendo tenemos que pensar en hacer un uso mucho más racional del petróleo tenemos que buscar hacer un uso mucho más razonable de la explotación petrolera entonces no podemos entregarle las reservas de petróleo quiero hacer esta observación perdón Estados Unidos se ha propuesto apropiarse de todas las reservas petroleras del planeta o por lo menos eso aparece por lo que ha ido haciendo ver cómo se ha comportado en Irán ver cómo se ha comportado en Irán ver cómo ha ido ocupando las reservas petroleras en todo el mundo ver todo lo que pasó con Afganistán ese es el proyecto de Estados Unidos y hacerse de las reservas petroleras mexicanas es un paso más de Estados Unidos para afianzar su seguridad petrolera el problema es que el afianzamiento de la seguridad petrolera de Estados Unidos implica una debilidad implica digamos la debilitación de nuestra propia seguridad energética yo francamente ahora sí que voy más a mí prefiero defender el petróleo mexicano que defender la agenda petrolera de Washington es muy simple nada más en esto creo que es muy importante tener en cuenta que es la información lo que nos puede llevar a que la gente entienda que hay que movilizarse por eso ellos sí lo entienden por eso en este artículo que se citaba aquí del Wall Street Journal ahí se dice que el principal miedo de las petroleras de Washington y de Peña y de su gente del pacto contra México es que la gente salga a la calle que la gente tome conciencia entonces quieren acelerar el proceso de aprobación de esta reforma para que la gente no se pueda movilizar o cuando ya cobre conciencia sea muy tarde entonces hay que decirle a la gente que no hay que discutir tanto de técnicas y que no hay que ser especialistas en petróleo tenemos ejemplos muy claros del significado de la privatización y no debemos olvidar que no solamente van por el petróleo van también por la Comisión Federal de Electricidad y esa ya está privatizada en un 50% ya más del 50% de la electricidad se produce por privados y qué consecuencias ha traído para México pérdida de recursos destrucción de la capacidad instalada pero de manera muy clara aumento de las tarifas no es verdad que van a reducir los precios de las gasolinas del gas y de la luz si se privatiza ya estamos viviendo la privatización y además que nos dicen que no se va a vender Pemex ni un solo tornillo pues hay que recordar que se va a vender con todo de tornillos y el ejemplo es pajaritos que se lo acaban de entregar a un banquero llamado Antonio del Valle que Salinas le entregó vital después se quebró y lo rescatamos con todos los bancos y nada más sabemos que la operación es esa operación lo que cuestan para el país entonces si tenemos elementos para saber lo que eso lo que no nos conviene y no es verdad y por eso han lanzado una campaña mediática porque tienen el control de la televisión y de la radio y han comprado a todos los comentaristas y a los perdón pseudo intelectuales porque utilizan su inteligencia para ponerse de tapete del copete y de las petroleras y entonces tenemos que ahora incluso construido porque no existían antes nuevos interlocutores como esos representantes de INCO un tal pardiñas y uno ve quiénes son los de INCO el Instituto Mexicano de la Competitividad la mayoría son las petroleras extranjeras porque este es un organismo transnacional no es un organismo mexicano que lleve el nombre de mexicano y es un organismo que representa los intereses transnacionales de Canadá y de Estados Unidos entonces todo lo que nos están diciendo es la receta de Washington que ya fue impulsada bueno ellos hicieron el fraude electoral promovieron y financiaron el fraude electoral y para ejemplo nada más el tal el tal Gabino Praga el dueño de EFRA que fue el que lavó digamos con sus facturas el dinero de Monex pues era ni más ni menos que en 1988 el representante de Pemex internacional en Houston entonces nada más por decir algo por no hablar del director de Pemex actualmente entonces la información es el centro si la gente sabe lo que viene no solo se va a indignar va a salir a defender lo que es suyo porque nos van a dejar encuerados piensen sin el 40% del petróleo piensen en un hospital sin el 40% de las camas de hospital una escuela sin el 40% de los de los de los pizarrones de los sillones de las aulas el 40% del petróleo está pagando todo el presupuesto público bueno el presupuesto público que se invierte socialmente entonces tenemos que impedir que eso ocurra y por supuesto y con eso termino es las razones por las cuales quieren privatizar el petróleo son dos una los intereses de Washington los intereses de Estados Unidos estratégicos y la segunda la corrupción ¿por qué? porque todos los que están aprobando y que quieren aprobar esas leyes les van a dar su tajada los van a hacer socios minoritarios pero socios a final de cuentas de la industria eléctrica y de la industria petrolera no podemos permitirlo porque solo con una revolución les podríamos volver a recuperar la soberanía de nuestros recursos energéticos entonces tengamos conciencia de lo que estamos de lo que se está entregando ahora se está entregando el futuro de México y si nosotros no podemos admitir que eso ocurra porque le vamos a ayudar a nuestros hijos ese problema ellos van a tener que hacer uso de otras formas de lucha para poder recuperar la soberanía y este territorio si no hay más preguntas muchas gracias nada más una pregunta en el hoyo de dona se supone que es una una zona que tiene alta potencial en petróleo así es quien lo explota Estados Unidos o México es que hay ese es un problema hasta geográfico porque hay una parte de los hoyos de dona que son de México y una parte que es de Estados Unidos Estados Unidos ahí se está explotando te dicen uno de los discursos que manejan estos señores es el problema del efecto popote ¿no? como ellos explotan ahí entonces van a sacar toda la parte de los mantos que es mexicana y la parte que es de Estados Unidos etcétera etcétera eso hasta ahorita no se ha confirmado el efecto popote es como lo prueba el propio término es una chupada ¿no? esos son que no nos vengan con efectos popote porque esas son chupadas entonces yo creo que esas lógicas no hay que aceptarlas y hay que y lo que y si hay que pelear lo que sabemos en concreto y lo que tenemos en concreto y lo que tenemos en concreto es que si se meten estos señores no los vamos a poder sacar y si se meten es para saquear al país y si queremos seguir teniendo país lo tenemos que defender entonces lo que dice Jesús es correcto ante lo que estamos es decir lo único que explica la promoción del digamos del proyecto energético es son las lógicas neoliberales pero sobre todo son los intereses de Estados Unidos y los intereses que están derivados de sus aliados mexicanos que están metidos en la corrupción y sus socios corruptos entonces lo único que les queremos plantear es hay que informarse y sobre todo hay que movilizarse para defender el petróleo y con esto acabamos muchas gracias gracias bueno terminando les dejamos con Gisele Torres y pues con su música ok pues bienvenidos y esperamos divertir con la música un concierto gracias